Hola querido Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy Vamos a estar completando misiones Esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno, vamos a empezar con las misiones No, las diarias no Estas misiones De hacer 5, 10, 15 y 20 Bueno, 20 veces igual y no tanto Equipar 3 orbs Ok, equipamos Vamos a emprender una orb A este muchacho Sí, sí, esa, vámonos Yo tenía otra Que era de llenar No sé si me acuerdo, era de llenar Estas madres No me acuerdo Qué cantidad necesitaba, pero bueno Vamos a llenar a este brother Y vemos si es más que suficiente Necesitamos más Por fin me salió ese belleta Que no tenía Y la neta me dio mucho gusto Que me saliera Después de no sé cuánto tiempo Me salió Bueno, después de más de un año Porque ese güey lleva ya Más de un año En el juego Ok, necesito poner más Vamos a ponerle a A Doctor Rainbow A ella Vamos a ver si con solamente un cachito Lo logramos Y dejamos para después Ahí está Una misión, bien ahí Qué más Más misiones Las de diario Ahorita, bueno ahorita De hecho se completan Con todo lo demás Tengo que usar A la familia de Goku Usar un item Bueno, eso lo hacemos ahorita Tres training locations Bueno, ese A ver, vamos a ir haciendo Vamos a quitar este puntito rojo De una vez Ah, es este Un puro personaje Que ya tengo Ya se quitó Ok, vamos a comprar Ya había comprado Vamos a comprar más Este Anda, sí, ya está Jajaja Ups Ok, Fencemon Individual Porque Más que suficiente Con un Con un individual Es más que suficiente Training Vamos a entender Este güey Ahí serán dos Training locations Ahí hay una Vamos a Vamos a llevarlo ya Máximo Una vez Tres Training locations Ahí está otra ¿Qué más? Que otra misión Super Duck Cinco veces Bueno, sí, ya Eso ahorita lo sacamos Stamina, Stamina Goku Day Goku Day Sea Awakened One Character Token Awakened One Character Ok, a ver A ver A ver A ver Para empezar Ponen a todos Si no está más difícil Token Awakened Este Ay, todavía me faltan Todavía me faltan Menos Token No No puedo ser Él Algún día en la vida Le haré a él Ya tengo una Ya tengo una De siete Pero en la Baba Shop Pero pues sale una vez cada seis años ¿Verdad? Ah, y uno que ya tenga Listo No puede ser Este no Este es Pues así Nada más necesito entrenar A ese güey Y de este Y de este Nope Nope No bueno No, pero es que Eso no me sirve Ah Ok, a ver Eh Si, o güey Que vamos a Subir a este güey O a este güey A este güey Este Si no me acuerdo Él no tiene Token Awakened O sí No Ok Entonces vamos a Entrenar A ese cooler A este cooler Ya para hacerle El Awakened Ajá Token Awakened Listo Ok Y ¿Qué misiones me quedan? Creo Creo Que me está faltando Ya solamente Las misiones De pasar Ajá Están receiving damage Ok Entonces vamos a ver Vamos a hacer las diarias Rápido Y creo que Se logra No todo Pero algunos sí Ahm Child's Q Ahí está Nosella Y necesitamos Entonces Goku's family Es sin recibir daño A este Entonces Vamos a necesitar Me encanta Lunch Ayú Téngala Y viene Ella Claro que Tiene que atacar Primero Vamos a quitar eso Para que no nos Ah y aparte Ahí está Un Usar Ah no Qué pendejo De señora X Tengo muchos No importa Usar un item Ahí está No recibir daño Ya está Y usar puro Superataque También ya está Ok Son tres ¿No? Ocho misiones Ok Ocho misiones Completadas Está bien Gracias Y así Ah son tres ¿No? Pues no Son más Vamos a necesitar La stamina Para hoy Vamos a pedir Go Creed Fest Ese no sé Que sea No lo he hecho Podemos ir Con Aquí podemos Usar His family Para que Vayamos Haciendo Ese Ese Stage Vamos a hacer Este güey Que es nuevo Este güey Este güey Ah es No Miren Este Y 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 Así que Tengo que hacer Así que Si está Difícil O No Tiene Dos ataques Ok Y Creo que Ahí Estamos Y 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 No No Puedes Usar Familia De Goku Porque No Se Muere Ah Caray Ok Este es Diario No Olviden Hacerlo Goku Porque El día De Ayer Fue Goku Day Y Hoy es El día De las Madres Felicidades A todas Las Madres De Todo Mundo Feliz Día De Las Madres Muchachos Para Todos Ya Tenemos También El De ¿Dónde Es Este Este Final Lady Goku GT Edition Va a estar bien Interesante 1 2 3 4 5 6 7 Va a estar bien Loco Oigan Lo vamos a pasar A lo largo De la semana Y espero Espero se logre Y Vamos a ver Todas las misiones Que ya Hicimos 7 De 12 Aquí Nos está faltando Solamente Gastar 50 Stamina Consumir 20 Stamina Hacer 3 Niveles Completar Las Y De Acá Ok La Familia Goku 20 Veces Y 200 De Stamina Y 300 De Stamina Y Terminamos Muy Bien Como Nos vamos A pasar Como Que Son 15 Veces Que Me Faltan La Familia Goku Hasta Aquí Se Va Acabar El Video De Hacer Misiones Muchachos Punto Número Uno Feliz Día De Las Madres Me Saludan Muchos Sus Mamás Que Estén Muy Bien Besos Y Abrazos Para Todas Ellas Punto Número Dos Esta Semana Van A ver Un Poquito Más De Videos Así Que Espérenlos Ansiosamente Punto Número Tres El Día De Ayer Fue El Día De Goku Y Espero Que Les Gustado Mucho El Video De Estar Conmigo Esto Ha sido Todo Por Mi Parte Nunca Muchachos Nunca Dejen De Levantar Sus Manos Para Darles Energía A Goku Adiós Un Allez S guts Un